¡Y qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Seguimos con esta segunda temporada Hoy vamos a tener 5 partidos, 5 partidos de liga Donde intentaremos seguir manteniendo ese primer puesto de la clasificación Porque ahora mismo somos líderes de la cuarta división Vamos a enfrentarnos hoy a Independiente, a la Puebla de Nicosia, al Vancouver Whitecaps, al Mojumadán Y para terminar al Malmo 5 partidos, tranquilitos En los que no deberíamos tener, yo creo, demasiados problemas Creo que el rival más difícil probablemente es Independiente Bueno, luego, mira, el poder está arriba de la clasificación, no lo esperaba En Malmo hay décima posición Mojumad es uno de los más flojos, de los de abajo Y el Whitecaps, pues en principio, más de lo mismo 5 partidos interesantes los que tenemos hoy Antes de empezar con esos partidos, comentar una cosa No sé si lo comenté en el episodio anterior Bueno, estuve haciendo pruebas y vi que Los jugadores estos que tengo cedidos en el club Se quedan el primer día de la temporada siguiente ¿Vale? Esto quiere decir que no tengo por qué reservar todo el presupuesto Pero claro, a ver Luego no es que me den presupuesto ilimitado Luego tengo presupuesto en base a lo que he gastado He hecho dos pruebas Una prueba sin gastar nada Y otra gastándolo todo La diferencia es de unos 2 millones y pico ¿Vale? Es decir, si lo gasto todo Voy a aparecer con unos 5 millones Un poco menos de 5 millones para la próxima temporada Y si no gasto nada Aparezco con cerca de 7 Necesito 5 y medio al menos Entonces tampoco tenemos aquí muchísimo margen para gastar dinero ¿Podemos gastar algo más? Sí ¿Vamos a gastar algo más? No lo sé, ya veremos en el mercado de invierno La verdad Pero veo poco probable moverme en el mercado de invierno No me apetece No me gusta No soy persona de fichar en invierno Creo que los deberes hay que hacerlos en verano Y ahí es donde Hemos, creo que, formado una plantilla bastante competente Veremos en invierno De todas formas No hay muchos jugadores a la venta Hay 3, 4, 5 jugadores estos De los que sobran completamente Que es que ni siquiera son suplentes Entonces En principio no vamos a hacer más movimientos en el mercado Pero bueno Ya cuando llegue invierno Y en ofertas Hablaremos Primer partido contra Independiente Fuera de casa Juega su Vodovski en el puesto de media punta Jusselin, el lateral, va a jugar de extremo Y Oliver en el centro del campo Es lo que hay Había jugadores cansados Y estas son las rotaciones que no he podido hacer Los espectros en el banquillo Bueno, Onsat juega en punta de ataque Los espectros están por ahí por el banquillo Por si tenemos que tirar de ellos Y no me está gustando esto de los cansancios Y de las rotaciones Y de tantas historias, ¿eh? Vamos a ver cómo sale este primer partido ¡Qué buena es el centro! Y remata Pavelka Y nada, pequeña prácticamente ¿Y qué es el primero? Nos vamos ganando al descanso Iba a decir empate, no, no Nos vamos ganando al descanso Con ese gol de Pavelka Pero hemos estado bastante espesos arriba Tampoco ayuda las rotaciones que hemos hecho Tener al extremo delantero A un lateral de extremo Eh... Su jugador es que yo, bueno Ha jugado alguna vez de media punta Pero lo estábamos utilizando más atrás Eh... Sinceramente estamos ganando Por inercia La inercia del campeón, supongo Buena bola de Yuseli Para Hany Y de punta de pena Y ahí está A Hany Que hace el segundo gol Del partido Pavelka con un zap Que no estaba en fuera de juego Y de primera Se se disparó con pierna izquierda Que es el tercero Se la ha comido eso a Erola A la espalda Revienta Jiménez Y marca el 1-3 Uff Voy a remate de cabeza Ojo, está el portero jugando arriba En la última del partido Mira, mira, mira Cómo juega el portero de Independiente Pero esto se va a acabar Esto se va a acabar Vamos a recuperar esa bola Perfecto Y con el 1-3 Vamos a ganar Independiente Otro partido más Que ganamos en esta Superliga En esta cuarta división Y esta vez a uno de los equipos Que sumamos los mismos puntos Que nosotros, eh Un equipo que había empezado muy bien Buen partido, la verdad Eh... No ha sido un partido espectacular Hemos ganado con lo justo Pero es que hemos metido tres goles, eh Y ha sido con lo justo, la verdad No ha sido... No ha sido nada espectacular Pero ha sido suficiente Nuevo partido de la Liga Vamos a enfrentarnos a la Poel de Nicosia Con varias rotaciones Juega Berezowski Juega Mariano Gómez en la defensa Eisuel en el centro del campo Bradley en el medio izquierdo Y con todo esto y mucho más Vamos al partido en casa Contra la Poel A Poel que está también cerca De la clasificación Va a ser difícil Cuidado aquí la defensa Como está No sale nadie ¿Qué hacéis, tío? La jugada es un desastre Desde el principio Que hemos perdido la bola Y había jugadores ahí Que no estaban presionando Para recuperarla Y luego la defensa Pues ya me dirás Uno cada altura Han roto el fuera de juego Entre ellos Y ninguno había ido Entrando al jugador Venga el con Eiffel Punto de penalti ¡Vámonos! Venga, ahí está Eiffel Marcando el gol del empate Empate al descanso En un partido en el que estoy notando Sobradez arriba Llegamos arriba con mucha facilidad Y luego Hacen tontería los jugadores La verdad Estamos teniendo situaciones De, oye De dar un pase claro Y marcar O de tirar Y marcar Y no Y no me está gustando La verdad Muy buen pase A Hany Al espacio para Galagher Galagher Que va a tener mano a mano Galagher 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 Que marcó el 2-1 Bueno, 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 bueno Lo que ha hecho Galagher Bueno, bueno, bueno Lo que se ha inventado Galagher para fallar el mano a mano Que venís Falbarón para Galagher El tiro muy centrado, tío Tiempo de descuento Tiempo cumplido Y aquí se va a acabar el partido Ganamos 2-1 A la pole de Nicosia Otro de los rivales De la zona alta De la clasificación Estamos aquí, eh Estamos aquí para ser campeones Ojo porque tenemos Nuevo informe del ojeador Mateo Figueroa Potencial máximo 94 Sí Ramiro Bravo Máximo 94 Sí Eusebio Rivas Máximo 88 También Marcelo Quintero Máximo 68 Este es muy malo Pero lo voy a fichar Porque luego lo podemos vender Le podemos sacar beneficio Y Fernando Vega Entre 54 y 72 De valoración general Entre 74 y 94 De potencial Este sí que viene Y sí que va a ser Absolutamente top Eh Lo voy a ver ya Es que lo vamos a ver ya Por lo menos para saber Qué media tiene Porque es que ya de primeras Parecía súper potente Y Es este de aquí Fernando Vega 58 Así Pum Nada más entrar Es extremo Y tiene una pinta Tiene una pinta tremenda Tiene una pinta tremenda Eh No le voy a mirar la mejor posición ahora Porque esto sería perder el tiempo Pero vamos Lo voy a poner a entrenar de MCO Que es donde tiene pinta De que mejor encaja Simplemente fijándose En el cambio de posición Este es el que menos tarda Vamos a ponerle este de momento Que vaya entrenando aquí Algunas cositas Y en cuanto acabe este episodio Yo lo miraré bien Cuál es su mejor posición Su posición ideal Y este jugador tiene muy buena pinta Para llegar al primer equipo Con esto Ha acabado La primera ronda de ojeadores Así que vamos a volver a mandarlo Y esta vez pues vamos a elegir otro país Esto es aquí No personal de cantera Vamos a coger a este ojeador Y ¿Dónde lo mandamos? ¿Dónde lo podríamos mandar? Uno de españoles, tío Uno de españoles ¿O qué? ¿Qué tenemos en el equipo? A ver ¿Por qué nacionalidad podemos tirar? Mira, por ejemplo Galaber es inglés Nuestro delantero Eh Berezovsky es ruso Podríamos tirar por ahí por los rusos Eh Expósito ciudadano Por ejemplo Eh No sé ¿Qué tenemos más? Así interesantes Que no tenemos mucho tampoco Camachos portuguesco Así es español Ya, bueno Eh La Portugal del bicho La Portugal del bicho Vamos a traer Compatriotas de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro ¿Os parece bien? Me da igual que os parezca bien Me da igual Cuando acabe esto Lo mandaremos a otro sitio Ya está Y seguiremos ahí Generando continuamente Jugadores de cantera Tenemos oferta por Samuel Oliver Eh Vamos a ver si llegamos al medio millón La oferta es de 480.000 Oye A ver De 480.000 a un millón Me lo vas a pagar, ¿no? O me vas a venir Que con tonterías se reventas Vamos a ver No me puedes ofrecer menos De lo que me estabas ofreciendo Hace un momento No he guardado la partida Voy a pedirle a los 480 Para los 480 Si llega Pues Samuel Oliver 480.000 euros Eh ¿Querrá el jugador irse? No sé Nuevo partido de la liga Vamos a enfrentarnos Al Vancouver Whitecaps Con rotaciones Derwinski en lateral Va a jugar de central Con Jusselin en el lateral derecho Venezaus Quien en el centro del campo Ackman en la media punta Martínez en la derecha Expósito En punta de ataque No sé qué pasa Que hay una semana De descanso Entre partido y partido Y los jugadores No son capaces De recuperarse al 100% No me preguntéis por qué No sé cómo este tío Recibe ese balón ahí Completamente solo Dentro del área Nada Que no tape nadie A Warziniak Tío Me va a venir El Vancouver Whitecaps A tocar los huevos Qué buena bola Para Berezowski No me lo puedo creer Le ha tirado al muñeco El rechace Lo ha sacado en defensa Y despeja a un portero Con el pie No sé por qué ha pitado De aquí la verdad No soy flipo Primera parte Absolutamente lamentable Nos ha hecho dos goles El Vancouver Whitecaps No sé Hemos hecho Probablemente La peor primera parte De lo que llevamos De temporada Venga Expósito Podéis dejar de tirar Todas al muñeco No me puedo creer Esto de verdad Es que estáis haciendo El gilipollas Que marque a alguien De verdad Estamos tirando Siempre mal Siempre con ocasiones Buenas de tirar Y estamos haciendo El gilipollas Venga Hombre Después de 8 millones de tiros Saca el portero Bajo palos O un defensa O no sé qué Y para ver que ha marcado La puerta vacía Quedan 13 minutos Creo que al menos Nos da para empatar A ver Venga Vamos Ackman Joder En el 90 Hemos tenido que marcar Ego del empate Quedan 13 de descuento No me conformo con esto Todavía vamos a tener Creo que Una oportunidad Si robamos muy rápido El balón Si no No Tenemos una Es la última jugada del partido Viene a usar por la izquierda Recorta Balón al centro Para el jugador Vamos a ver Tiene un compañero Que acompaña detrás Se gira Balón para Ackman Que ha controlado Ese balón No puedes ponerte a controlar Ahí Esto es casi De pequeña Empatamos 2 a 2 Contra el Vancouver Whitecaps Es un partido lamentable Este partido En condiciones normales Si los jugadores Estar Con una empanada encima brutal Era para haberlo ganado Por 3 o 4 goles Pero es que así os lo digo 2 a 2 Bueno Empate Seguimos con el invicto Bueno Más o menos con el invicto Perdimos un partido Pero bueno El resto de partidos Han sido invictos Hemos tirado 12 tiros Por 5 del Vancouver Whitecaps Pero es que los tiros Han sido de una calidad lamentable Es que los tiros Han sido malos ¿Vale? Han sido muy malos 9 con José Ángel Carlos Es uno de los espectros El portugués 9 con 2 de valoración Porque supongo que ha asistido En el gol Supongo Si efectivamente Ha asistido en el gol Bueno Wartiniak Ex jugador nuestro Que nos ha marcado un golito La ley del ex Que empieza a aparecer Y nada Pues es parte Samuel Oliver Vendido por 480.000 euros Al Estad Lausanne No se que pues Parece francés No por el nombre Bueno Calificación A Venta de un jugador Que era el cuarto lateral De la plantilla Si no me equivoco Tenemos reservas por ahí En el equipo Así que no habrá que fichar en invierno A no ser que nos acabe vendiendo A todos Cosa que dudo Bueno Parece que los jugadores Se van aclimatando A esos planes de entrenamiento Porque ahora están casi todos Los titulares disponibles Solo faltaba Pavelka Jugará Berezovski En su lugar El resto Al once titular También con la lesión De Camacho Como ya sabemos Para este partido Contra el Mohumbagan Vale Uno de los peores equipos De la competición Lo que no quiere decir nada Porque el Vancouver Whitecaps Antes estaba abajo Y casi nos ganan Buena bola Es un Jodowski Para la gana Y recorde ese disparo raso Que hace el primero No me lo puedo creer Le ha hecho penalti Tío En serio Esta gente no estaba haciendo nada Tío A Hany A Hany Tío Agradezco el esfuerzo defensivo Pero no eres defensa No te metes a esos líos Eh Pues vamos a ver Penalti Va Letelier en la portería Vamos a ver El Mohumbagan Van a buscar el empate Letelier 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 la paró Ahí está Con dos huevos Victoria al descanso Gracias a ese penalti Parado por Letelier También al gol de Gallagher Estamos por delante Del Mohumbagan Pero Solo llevamos un gol Cuidado En cualquier momento Se nos puede liar ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a ir a esa o a nadie? Menos mal que la tiramos fuera Ay, 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 ay Cerca del ochento nos va a ver Que haremos un Mohumbagan Tío Que toca de huevos Viene Gallagher Cuidado que está el buen balón Para el Sumgur El Sumgur Espósito Que alguien tire Que alguien tire Balón rechazado El Sumgur El Sumgur Punto de penalti Vamos Vamos El portero se ha ido al suelo No sé por qué El portero se ha ido al suelo Casi que se ha quitado El Sumgur Marca 2 a 1 Quedan 5 minutos Por favor Aguantemos el resultado El Whisky despeja Está a punto de acabarse esto Espósito Que pone el cuerpo Que la aguanta Que la lucha Que la gana Para que acabe el partido Y ganemos 2 a 1 El Mohumbagan 3 puntos más Que subamos en la Superliga Buen partido Buen partido Tío, buen partido Eh Mohumbagan ha tenido sus opciones Eh Estaba viendo yo venir el gol Estaba viendo yo venir Que iban a marcar Han marcado Pero por suerte El Sumgur Poco después Ha conseguido hacer El 2 a 1 definitivo Hay ofertas Para vender a Meden 360.000 Vamos a intentar Que sean 400 360 No sube No sube ni un euro Insisto con 400 360 Eh Probamos 380 No Vale No pasa absolutamente nada Había guardado la partida Así que aceptaré los 360 Y ya está Pues ahí está Me he vendido Al Samrock Roberts Por 360.000 euros Otro jugador más Para que sacamos dinero Partido contra el Malmo El último del episodio de hoy Y solo hay un cambio en el 11 He quitado a Hany Porque me da una pereza tremenda Tío Eh Por favor Que se recupere ya Camacho Eh He hecho mucho de menos a Camacho Porque a Hany Es muy lento Se equivoca en muchas acciones Bueno Eh El Sumgur pasa a la derecha Suhodovsky a la media punta Y Berezovsky Nuestro canterano ruso Es el que entra en el centro del campo Vale El resto es el 11 En principio el 11 de gala Vale A falta de Camacho Que se recupere de la lesión Vamos a enfrentarnos al Malmo Subamos nosotros 28 puntos Si no me equivoco El Malmo 24 Es decir Estamos ahí Es equipo de la zona alta Y por tanto Va a ser este un partido Muy difícil Gol de Botein Una buena jugada La verdad No hay ningún error remarcado En la defensa Es que joder Ha sido una buena jugada Un tío que es rápido Que tiene buen disparo Que buena bola de Pavelka Para Berezovsky Ahí está Berezovsky Llegando al área Y marcando el empate Última de la primera parte Estamos fuera de tiempo Le hemos hecho al juego Lo que nos hacen siempre Y se la come Y se la come Y lo celebramos El Sumur marcando el descuento Bueno el descuento Pasadísimo el descuento De la primera parte El 1 Remontamos al Malmo Antes del descanso Joder Que bien me siento Que se jodan Siempre nos lanzan a nosotros Esa Vale pues nada Un gol de ventaja Podría que de mucho partido Hay que seguir luchándolo Y ya si hacemos un tercer Y le metemos dos de ventaja Ya eso va a ser una maravilla Cuidado esta que es peligrosa El disparo cruzado No te la puedes comer Tío Se la ha comido Es que se la ha comido Tío Solo tenías que defender Tu palo Solo tenía que defender Su palo Y se ha tirado al suelo Es que se ha quitado Vamos a ver por donde ha entrado El balón Es que se ha quitado Porque si no ya verías Tú por donde ha entrado Se tiro Se ha quitado Mira, mira, mira Solo tenía que defender Su palo Ojo porque nos va a quedar una Ojo porque nos va a quedar una Viene Bradley Se ha abierto mucho Se ha descordado mucho Vamos a ver si llega jugada Va a sacar el centro Segundo palo En contra de Hany A Hany arrematando para el corner A Hany arrematando para el corner De cabeza madre mía De mi vida Pues nada Pues empatamos a dos Con el Malmo Supongo que lo podemos ver Como bueno Es uno de los rivales En la zona alta De la clasificación Podríamos haber ganado el partido También podríamos haber perdido Creo que Sí, creo que podemos dar Por bueno empatados Bueno, Berezowski Durante el partido Ha tenido una lesión Aunque ha podido seguir jugando Golpe en el hombro Cinco días Se perderá la siguiente jornada Y ya está Y hasta aquí el episodio de hoy La verdad que se ha dado Bastante bien Invictos Creo que han sido Tres victorias Y dos empates Hemos empatado Contra el Vancouver Whitecaps Contra el Malmo Victorias contra el Contra el independiente El Apoel Y el Humberland Buen balance La verdad Buen balance del día de hoy Habíamos comenzado líderes Y cerramos líderes Y cerramos líderes Ahí lo veis 29 puntos para nosotros 8 victorias 5 empates 1 derrota En esta Superliga Por aquí abajo Bueno, podemos ver De abajo arriba El Helsinki Es último clasificado Y bueno Pues nosotros estamos ahí arriba En puesto de playoff Azduck Split Independiente Malmo Racing Bodo Blink Copenhague Y nosotros Nos hemos enfrentado hoy A dos de los equipos De playoff Independiente Malmo Ni tan mal Y el Apoel Que también estaba en playoff Cuando lo hemos enfrentado No está mal Vale, no está mal Los resultados de hoy Para los rivales Que hemos tenido Distancia con el primer equipo Fuera de playoff Pues suma 24 Nosotros 29 Son 5 puntos Bueno No es mucho La verdad Está todo bastante Igualado Para llevar 14 jornadas Ya está todo Todavía demasiado Igualado Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar el episodio De hoy Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos en la próxima Con más Adiós